¡Suscríbete! Tienes vía libre. Puedes volver a las cajas de conexión. Tengo las cámaras. Veo la planta principal. Es muy fin, Olis. Quedan dos. Porque a esta gente le ha dado pereza darle una personalidad y entonces técnicamente no tienen ni siquiera voz. Imágenes de seguridad. Esta gente no se anda con tonterías. Una más. Cámara acorazada y armería. Disponen de bastante potencia de fuego. Ya están todas las cámaras. Es hora de entrar y entregarte, Case. Te llevarán a la parte de atrás del casino, cerca de la sala de archivo. De hecho, hay seguridad esperando en la puerta. Debería ser fácil. ¡Prepárense! ¡Prepárense! ¡Vaya! ¿Qué tenemos aquí? Parece una rata de alcantarilla. Hablemos en privado. ¡Amo mierda! Eso es. Case está adentro. Bueno, a ver. Sí, Mau, a veros. Marshall, te toca a ti. Si ganas esa mesa, podrás entrar en el salón de grandes apuestas. ¡Ganar, ganar! Mi nuevo amigo es muy generoso. No deja de darme fichas. En mi casa me enseñaron a ganar con elegancia y humildad. Me temo que ya no estás en Kansas, Dorothy. Eta. Este es un juego para adultos, no para colegiales. Esa ficha es mía. Tengo una cámara detrás de ese patán. Es hora de cambiar tu suerte. ¿Hemos venido a hablar o a jugar? Apuesta. Iguala. Nuestro intrépido americano no sabe cuándo dejarlo. Apuesta. No veo sus putas cartas. Anima un poco la situación. El señor Marshall aprendió elegancia y humildad, pero no aritmética. Tiene un 9 y un 10 de tréboles. No tiene nada. Sube. Sube. ¡Cuánta confianza! Iguala. ¿Debería tener piedad, ma chérie? Es un farol. Sigue sin tener nada. El señor Bado pasa. Sube. El señor Marshall apuesta. Ya casi lo tienes, joder. Iguala. Y ahora, la última carta. Su única oportunidad es... ¡Mierda! El muy cabrón tiene una escalera. Apuesta todo. Seth, haz lo tuyo. Marshall, no sé qué has tienes en la manga, pero úsalo. Su bebida, señores. Debes de ser... Lo siento, señor. Déjeme ayudarlo. Lo siento muchísimo. Lo siento muchísimo. Lo estás empeorando. Déjame en paz, eh. Oh, vaya. ¿Necesitas una pausa? No, no. Solo... Vete ya. Sigamos. Era póker lo que tenía que hacer, ¿verdad? Apuesta todo. No sé de póker. Caballeros. Sus cartas. No sé de póker. Full House. Full de 7 sijotas. Gana el señor Marshall. Funcionó. ¿Cómo ha pasado? Buena partida. Me voy al salón de grandes apuestas. Goods. ¿Ves al supervisor por ahí? Vamos a ver. Lo veo perfectamente. Lleva colgada una tarjeta. Es lo que necesitamos. En cuanto entre y provoque la distracción, cogeré la tarjeta y se la pasaré a Félix. Félix, ¿estás en posición? Por supuesto. Lo siento, señores. Tiene que... Una de estas. Enhorabuena. Puede pasar. Está dentro. Marshall, ve a tu derecha. Puedes colocar el inhibidor en la traga pedras más cercana a la puerta doble. Félix, ya casi te toca. No, no. Yo tengo... No, no. Tengo que ir al castellar. No, 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 no. No, no. Váyanse de esta zona. Estas fichas no les pertenecen. Señore pare. Señora. Agradecería su operación. Por favor, la máquina se ha averiado a estas fichas. Vuelva aquí. Por fin, has tardado mucho ¿Hay algún problema? ¿Que crees gracioso? Ah, sí Es tu oportunidad, coge la llave Estas máquinas parecían especialmente irritables ¿Tú? Ya te dije, el problema no está en las máquinas Necesito reiniciar el ceritón Esta mujer necesita un cubo para las fichas Señores, lo siento O quitar una de esas bolsas de lona con un símbolo de dólar gigante Entienda que ha habido un problema técnico Ahora, regresa y reinicia las tragaperras Hay días que no sé ni por qué Voy hacia la sala de servidores Tras reiniciar las máquinas, pasaría a la siguiente fase ¡Yo no he hecho nada! Animales ¿A qué se debe el retraso? Necesitamos esas tragaperras en marcha Hay que reiniciar el servidor, Félix ¿Vale? Todo bien, gracias Vamos a reprogramar esta tarjeta Así tendremos acceso a la armería y al ascensor Encontrarás mucha seguridad Mantente en los puntos ciegos Apostaría que el código anterior también funciona aquí ¿A la 926? Sí Ahí hay un conducto que quizá podrías aprovechar Ho sentito qualcosa Ho sentito Faya verificare Controlla y fai la... Eso es Sabía que podrías conseguirlo Por favor Por favor Por favor ¡Suscríbete! ¿En serio? Añadiendo a la tarjeta acceso a la armería y al ascensor. ¿Eres un...? Cuidado. No hay ningún problema. ¡Eres un sujeto! ¡Vamos a poder ir a la tarjeta de oro! ¡Suscríbete! 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 ¡Llévale la tarjeta a CES! ¡Ya que no nos participan con el robo! Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Estoy de vuelta en el casino. ¿Te apetece tomar algo ahora? Sí, por favor. Entonces, ve directo al bar. Schnaps, por favor. Con hielo. Ahora mismo, señora. Aquí tiene. Disfrute. Tanque. Enseguida voy. Voy a bajar. Tengo la tarjeta. ¡Eh! Ten. Voy a descansar. Con esa tarjeta podrás entrar en la planta de máxima seguridad que hay debajo. Nadie excepto el círculo íntimo de los Lutachi puede bajar ahí. El suelo no hace más que moverse. Se te ha ido la mano. Ha entrado. Seth, ve al ascensor de la planta baja y haz que suba para Félix y para mí. Voy. Coma en la situación. Todo tranquilo. ¡Ausentito! ¡Estoy impaciendo! ¡Ce hay qualcuno aquí! ¡Ataccomo! Bueno, ya que... ¡Ya que! ¡Lo! ¡Oh! ¡Uuuh! ¡Uuuh! ¡Uuuuh! ¡Que buena pistola, no! ¡Lo de la ronos! ¡ANGELO! ¡No da una rosa! ¡Toma, ángelo! ¡ahhh! SIGILO SIGILO Tres SIGILO 9 SIGILO 9 SIGILO 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 9 SIGILO SIGILO ¿Qué pasa? Una más Ya están todas en el carro Me voy Recibido Te veo en un segundo No me jodas Oye, manitas Tenemos un problema aquí abajo Soy consciente Toma tu culo No hagamos esperar a Case Sef C4 No sepa que, te lo juro No sepa que necesito eso 9, 4, 8, 3 Si pillo un fajito de estos ¿Tú crees que alguien se dará cuenta? Necesitamos el C4 Ah, sí, 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 claro Pero perdón, perdón 1, 4, 8, 3 Adelante Literal O sea, ven 1, 4, 8, 3 Lo que harás Lo activo Recordad que el equipo de respuesta de seguridad no tardará en llegar Termita Hora del gran final 1, 4, 8, 3 Perfecto Funcionó Perfectamente Abrir Abrió Hay que localizar el panel Sí, sí, espérate Muchas gracias Muchas de nada Vamos a tener compañía Tienes que ir a coger un arma a Sef Yo quiero mi AK Aquí está mi AK Justo a tiempo Atribíllalos Ah Es un proceso complicado A la izquierda ¡Dónde! ¡Hélix! ¡Informa! ¡Ah! ¡Sí, necesito más tiempo! ¡Venga, hombre! ¡Avanza! Vale ¡Eh, Marshall! ¡Adiós! Yo que pensaba que te íbamos a dejar ir sin más Oh, no El canal es demasiado bueno ¡Adiós! ¡Adiós!